Las imágenes Las imágenes reunidas en el archivo Casasola forman en su conjunto una memoria entrañable. Es un valioso patrimonio que guarda varias décadas de nuestra historia y nos ofrece todo un horizonte de propuestas visuales que nos legaron los hermanos Casasola. Uno de los principales aciertos de Agustín Víctor Casasola es haber formado, junto con su hermano, un archivo que nos permite conocer los hechos y costumbres de la época. Y no solo eso, sino que nos legó un importante material gráfico que resguarda la obra de aproximadamente 500 fotógrafos. Estas imágenes ofrecen todo un horizonte de propuestas visuales y dan cuenta del interés visionario que ambos tuvieron. Agustín Víctor Casasola Para los Casasola, la revolución fue un acontecimiento de todo su interés, pero en un principio, los sucesos rebasaban sus posibilidades para cubrir los diversos frentes. La mayor parte de los negativos originales que lograron obtener de los movimientos revolucionarios en los diferentes rumbos del país fueron generados por fotógrafos que acompañaron al ejército federal y a las distintas facciones que participaron en la lucha armada. La manera de hacerlo fue que capacitaron a algunos militares como fotógrafos para que hicieran el trabajo de un corresponsal. La llamada municipal de un ejército federal y la ambitions feliz Gracias por ver el video Gracias por ver el video En 1912 establecen la Agencia de Información Gráfica primera en su tipo en México en ofrecer servicios fotográficos a los periódicos nacionales y extranjeros Sin embargo, un año después, la agencia deja de operar A partir de la formación de esta agencia, los Casasola comienzan su labor de acopio para formar un archivo de imágenes fotográficas con fines comerciales Agustín tuvo siempre una visión empresarial de la actividad fotográfica que lo llevó a obtener, desde 1906, contratos con los gobiernos de la Ciudad de México que se prolongan hasta principios de los años 40 A lo largo de estas décadas, lograron captar un acervo de imágenes que nos presentan la transformación del paisaje urbano ¡Gracias! 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 El trabajo de los Casasola se caracteriza principalmente por su función dentro del fotoperiodismo En 1926, Agustín Víctor colaboró con la revista Rotográfico suplemento del periódico El Universal en una sección semanal titulada Lo que ha visto México en los últimos 30 años donde se recuperan tradiciones, costumbres y personajes y que además fue la primera publicación sistemática del archivo En 1942, junto con su hermana Piedad publican la historia gráfica de la Revolución Mexicana que llegará a conformar en el público la iconografía de la lucha revolucionaria y de la historia contemporánea Es fundamental señalar que los Casasola tuvieron una visión de la colección y del ejercicio fotográfico con un sentido muy marcado del valor histórico que la imagen guarda Para ellos, era una forma única de mostrar el devenir histórico de conformar una memoria visual de la colectividad y de narrar visualmente sentimientos, circunstancias, valores y aspiraciones De esta forma, permanece viva la memoria de México las primeras cuatro décadas del siglo XX y comprende un inmenso trabajo histórico que será examinado, ponderado e investigado durante muchos años La historia se entrama con vidas ordinarias que comparten espacio con las de los grandes hombres y donde el verdadero tema es el tiempo Y ya está en discurso